Los locales 1, 2, 3 y 4 del Centro Gastronómico de Nehuentúe se coordinaron para acoger a diversas autoridades de las comunas de Saavedra, Carahue, Teodoro Schmid y Toltén, junto a las de gobierno, que se reunieron este martes 28 de abril para coordinarse respecto a las diversas acciones para potenciar el turismo costero, enmarcado en el Programa de Turismo, Cultura y Naturaleza en el territorio de Nahuelbuta y Araucanía Costera. El programa está siendo ejecutado mediante la Corporación del Fomento de la Producción Corfo, cuyo director comentó Este paisaje tanto de cultura y naturaleza tiene bastante potencial a nivel nacional de poder ser un destino de visita de turistas de mediano y largo alcance y cada una de las articulaciones que estamos dando en el sector público, en el priado, va destinado a poder potenciar y articular de la mejor forma posible este destino. La iniciativa tiene dos etapas. Primero, se desarrollará un trabajo de diagnóstico a través de las consultoras Instituto de Desarrollo Regional, IDER e Innovo Corp, que fueron contratados, y luego se establecerá una hoja de ruta para orientar la inversión a mediano y largo plazo. El alcalde de Carahue destacó la importancia de este trabajo. El alcalde de Carahue asocia a dos grandes comunas desde el punto de vista turístico, como son Saavedra y Carahue, y especialmente en Carahue, la Caleta de Nehuantube. Por eso es que hoy día estamos teniendo plena confianza con que todas las instituciones del Estado que se han coordinado, como Cercotec, como Corfo, como la Intendencia representada por su máxima autoridad, hoy día hagan los esfuerzos que nosotros esperábamos como municipios costeros para tener estas oportunidades que reclamábamos desde hace mucho tiempo. Mientras que para el presidente de la Corporación Traitraico de la Comuna de Saavedra, Germán Vergara, y Marco García, gerente general de Innovo Corp, destacaron la importancia de la iniciativa que vendrá a potenciar el quehacer turístico de la zona, de la mano con la participación de la identidad lafquenche, mejorando la inversión y la naturaleza, así como la participación articulada de los diversos actores. Las brechas y las necesidades que nosotros podamos plantear en un momento determinado son objetivas y apuntan hacia el turismo que queremos. En realidad, Puerto Saavedra tiene que definitivamente despegar con esto. Es un plan de trabajo yo creo que muy eficaz por lo demás y que va a ayudar no tan solo a las organizaciones, sino que va a ayudar a particulares a desarrollar sus sueños y sus proyectos que en algún momento le ha costado tanto poder lograr que se ejecuten y yo creo que con esto trabajo de ver las brechas en sí y las necesidades, se da cuenta el empresario que tiene que mejorar, que tiene que hacer un proyecto más directo y más realista, por decirlo así, a la época que estamos viviendo. Yo creo que este tema nos está diciendo claramente a nosotros el Puerto Saavedra que queremos en el futuro. Si bien este trabajo inicialmente es un proceso de diagnóstico y diseño de un plan estratégico dinámico para poder orientar la inversión, este programa se proyecta en el mediano y largo plazo a dar solución a cortar aquellas brechas que hoy día están obstaculizando el desarrollo turístico de estos territorios. Por lo tanto acá, en una primera instancia, va a haber un proceso de planificación que va a desencadenar también en un proceso de ejecución que se proyecta, como les decía, en el mediano y largo plazo. Navegando en esta balsa de Nehuentú hacia Puerto Saavedra, sin duda que constituye uno de los atractivos turísticos importantes para potenciar el turismo. Por eso se están desarrollando estas articulaciones para aumentar, potenciar y mejorar toda esta oferta turística de la zona. Para Tania Iturra, encargada de turismo de la Municipalidad de Saavedra, destacó la necesidad de ir avanzando hacia la consolidación del turismo y sacar mejor provecho a las bondades de su paisaje y su gente. Que lo principal es este nuevo trabajo que se está intentando lanzar, que es el público privado. Creo que ya existió una experiencia anterior con el programa Chile Emprende y se está intentando replicar eso, y eso es lo más valioso, poder que los privados puedan también presentar a los públicos, a nosotros, los servicios públicos, cuáles son sus necesidades y el servicio público canalizarlas y así poder gestionar proyectos en conjunto que sirvan para el desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!